Hola, hola gente, ¿cómo están? Nos encontramos una vez más aquí en Black Desert y en esta ocasión les voy a compartir algo de información sobre el nuevo territorio llamado la Tierra Noble de Olukita, que ha salido en la región de Corea. Este territorio, para nosotros, para la región de SANA y Europa, capaz salga de aquí a uno o dos meses. Ok, vamos directamente al grano. Este nuevo territorio está ubicado al sur de la región de Media, justo debajo de la zona Mina Abandonada. Sería todo este trozo de mapa. En la gala de Heidel nos mencionaron que este territorio iba a contar con cuatro zonas de grindeo. Iban a colocar primero dos zonas y más adelante iban a colocar las otras dos zonas más que faltan. Actualmente, en la región de Corea han colocado las dos primeras zonas. Tenemos la primera que se llama la Ciudad de los Muertos, que nos pide como requisito ser nivel 61, AP recomendado 310 y DP 380. Y luego tenemos la zona de ruinas de Tungrat. Esta zona nos pide como requisito ser nivel 63, AP recomendado 320 y DP 410. Estas dos zonas tienen su propia mecánica de grindeo. Para la Ciudad de los Muertos, lo que tenemos que hacer es derribar con habilidades de CC a un enemigo que tiene un bastón, que es como si fuera un mago. Una vez que lo derribemos, los enemigos que están a su alrededor van a caer. Y nosotros vamos a ganar un efecto llamado Esencia de Ulukita, para poder derrotar más fácilmente a todos los enemigos. De igual manera sería para la zona de ruinas de Tungrat. Nosotros necesitamos eliminar primero a un enemigo principal, para que los enemigos que se encuentren a su alrededor queden aturdidos y su defensa disminuya. Y nosotros vamos a ganar el efecto Esencia de Ulukita, para poder derrotar más fácilmente a todos. Ok, vamos a hablar ahora sobre el botín, el loot que podemos conseguir en estas dos zonas. En la Ciudad de los Muertos, podemos conseguir energía del fantasma, piedras negras de armas y armaduras, un nuevo ítem llamado Fragmento de Cuadir, que en un momento se los voy a decir para qué sirve. De ahí tenemos, si no me equivoco, un cristal de adamantino, cristales mágicos negros sellados, piezas para el nuevo ítem tesoro, que sería el telescopio de Laffy, orígenes de depredación, que nos sirven para poder aumentar fallos, esencias de depredación, que nos sirven para poder crear los orígenes, piedras de luz de fuego incompletas, polvos del espíritu ancestral, este pergamino que sería la basurita de la zona, que nos cuesta 32.900, y por último, rastros de la muerte. Y luego, en la segunda zona, que sería ruinas de Tungrat, de igual manera, podemos conseguir energías del fantasma, piedras negras de armas y armaduras, el fragmento de Cuadir, el cristal de adamantino, piezas para el telescopio, esencias y orígenes de depredación, polvos del espíritu, la basurita que cuesta 35.100, y por último, rastros del recuerdo. Vale, vamos a ver para qué nos sirve el fragmento de Cuadir. Aquí en la página de Corea, nos dice que este fragmento nos va a servir para poder crear un cristal mejorado de Elkar, llamado cristal de libertador Elkar. Este cristal se puede crear con un fragmento de Cuadir, 50 fragmentos de magia, 2 cristales de Elkar, y por último, 100 cristales de piedra de luz mágica. Este cristal de libertador nos da como efecto 20 de puntería e ignorar todas las resistencias 10%. Además, vamos a poder colocar 2 de estos cristales en nuestro preset. Actualmente, el cristal de Elkar que podemos conseguir nos da 12 de puntería, y de igual manera también 10% de ignorar todas las resistencias. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre este cristal mejorado con el cristal de Elkar que tenemos actualmente? 8 de puntería. Bueno, en sí, 16 de puntería, ya que podemos colocar 2 de estos cristales del libertador en nuestro preset. Ok, gente, entonces, este fragmento de Cuadir va a ser muy importante para poder crear el cristal de libertador de Elkar. Por cierto, si nos vamos al juego y nos vamos al mercado, actualmente, aquí en la región de CA y también seguro en la región de NA y Europa, los cristales de Elkar ya no hay, así que si tienen allí algunos, traten de guardarlos. En sí, vamos a necesitar 4 cristales de Elkar para poder crear los 2 cristales de libertador. Luego, lo que es los orígenes de depredación oscura, ya saben, nos sirven para poder aumentar fallos. Pero eso sí, este origen de depredación que se va a poder conseguir en estas dos nuevas zonas, nos van a servir para poder aumentar hasta un fallo máximo de 300. Eso sí, necesitamos como base un fallo de 100 para después seguir aumentando. Ahora, las esencias de depredación nos van a servir para poder crear los orígenes. Se necesita 4 esencias y luego ir al proceso de calentamiento para poder crear un origen. Como pueden ver, estos dos ítems se van a poder vender en el mercado. Las esencias van a costar como máximo 750 millones y los orígenes 3 mil millones. Ahora, en la parte de abajo nos colocan una tabla de los fallos que podemos aumentar con un origen de depredación dependiendo del fallo que tengamos. Si tenemos entre un fallo de 250 a 279, a la hora de usar un origen, se nos va a sumar 3 fallos. Yo creo que lo ideal sería simplemente realizar fallos de 150 o 180, pero bueno, aquí ya también va a depender de cada uno. Y por último, vamos a hablar un poco sobre el nuevo ítem tesoro llamado Telescopio Mejorado de Laffi. Para crear este telescopio se va a necesitar 3 piezas. La primera pieza se puede conseguir en la zona de Ruinas de Tungrat, la segunda pieza en la zona de la Ciudad de los Muertos y la tercera pieza se puede conseguir en ambas zonas. Pero eso sí, esta tercera pieza también vamos a poder obtenerla si tenemos 3 piezas de brújula del monstruo Vodgan que podemos conseguir actualmente en la zona de Histria. Una vez teniendo las 3 piezas, lo que se va a tener que hacer es colocarlas en forma vertical, más un diamante de estrella y un topacio dorado para poder crear por fin el telescopio mejorado de Laffi. Ya saben que este telescopio nos va a servir para poder teletransportarnos a un miembro de grupo o si no a un miembro de gremio. Vale, esta sería la información que tenemos hasta el momento del nuevo territorio, la Tierra Noble de Uluquita. Seguro más adelante va a salir muchísima más información, así que simplemente queda esperar. Y bueno, como les dije al principio, para la región de SANA y Europa, este territorio capaz salga de aquí a un mes o dos meses. Por cierto, me olvidé de mencionarles que tal vez en este nuevo territorio vamos a conseguir lo que es los zapatos dios muerto, o sea, los zapatos de Ator. Así que traten ya de alistar sus zapatos Urgun o sus zapatos Muskan con 10 niveles de kafras. En fin, hasta aquí entonces sería todo. Ya saben, cualquier duda que tengan o cualquier otro detalle que se me haya pasado, tan solo pónganlo abajo en los comentarios para yo tratar de ayudarlos. Les mando un gran saludo a todos y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, chau chau.